Pereira la toca para atrás, oreja, 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 centro de oreja, Maidana penal, 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 penal contra Racic, penal, 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 penal para gimnasia, de Maidana, abrazado hasta el final, Maidana con Racic, cerquita del punto del penal, área mayor de Risa Ceballos, llegaba de frente a la acción, se fue agachando, sonó el siluato y el dedito índice de la mano derecha, acusador, penal, penal para gimnasia, y me estaba olvidando de algo, dice Ceballos, tarjeta amarilla para Maidana, momento cumbre en el bosque, 27 del segundo tiempo, penal para el Lobo, arco que da 60, aquí en el Bosque de la Plata, va a rematar el zurdo capitán, Lucas Lid, va a dar la orden Ceballos, 28-54, señores, por favor, los que quieren defender, que no invadan, los que quieren atacar, que no invadan, hasta que no le toque el que remata, da la orden Ceballos, cuidado Carbonero, cuidado señor Carbonero, cuidado señor Mercado, ese Ceballos, da la orden Ceballos, zurda de Lid, para el alarido, para el ausido del Lobo, Lid, que caloría, gol, 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 de penal de zurda acariciando capitán se fue hacia el balón lo miró a Barovero le mintió con los ojos abajo y a la izquierda flaco compró el flaco y Lila tiró abajo y a la derecha a los lobos en el bosque arriba gimnasia gimnasia y esgrima la plata arriba el play cero de penal Lucas Liss 29 minutos del segundo tiempo qué desahogo, qué desahogo para gimnasia el triperío está exultante obviamente el gol de Lucas Liss termina con este 0 a 0 espantoso en un partido ordinario con pocas luces y poca profundidad pero que en definitiva por la torpeza de Maidana bajando a Rasic encuentra gimnasia ante la posibilidad de este gol y Lucas Liss que sabe lungo en esto de patearla bien se lo tiró al palo derecho de Barovero 1 a 0 festeja el lobo, su gol en primera después de dos temporadas